Hey yo, what up mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, Cancerbero Con Cés la Mort Creo que es la canción que más habéis puesto En los comentarios, es que ya he pedido O sea, ha sido una locura, vamos a razonarla Me he cogido la versión con letra, chicos Me he cogido la versión con letra, vamos Activos mi gente, estamos en Japán Ok Me gusta como empieza el beat, me gusta Sí señor Vale Ok Mucho suspense, mucho hype En este inicio de beat, chicos Me flipa como ha empezado Me flipa como ha empezado Increíble, increíble Increíble, tío, increíble De baloncesto, por supuesto Verán mis nietos Pico Y ni hablar del de la OS Que me está viendo de lejitos Planeando como cumple su responsabilidad Con un crimen Un accidente o una enfermedad Hostia, chavales Como ha entrado Como ha entrado El beat es increíble El beat es increíble Como está tirando Por Dios Dios mío Qué temazo Qué temazo, chicos Qué temazo es el amor Lo de Khan Lo de Khan es histórico, chavales Lo de Khan es tremendo ¿Cómo cumple su responsabilidad Si con un crimen Un accidente o una enfermedad Pero la verdad He visto tanto Tampoco que se pudiera borrar O borrar fotos de teléfono No Porque no sé Si es que estoy loco Y todo está normal Excepto yo Que no lo noto No estamos en el doce Y pico nada Quién sabe cuántos siglos Habrán transcurrido Hasta esta velada Pero qué más da Si el racismo sigue intacto Y no hay tecnología Que alivie el hambre Y el dolor Tío Qué pena siento por eso Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo Qué pena siento por eso Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo Bro Increíble, tío Increíble Increíble Al dinero o al sexo Pero no están vivos Es decir Que no tienen nada Porque morir No debería vivir Y de as Me chocan Cual viento a la copa Y disfruto la soledad Cuando me toca Meditando en la cual cargola Del templo Notre Dame Que pude ver Cuanto anduve en Europa Y recuerdos me caen Como lluvia de invierno Cuando leo Mis primeras canciones En mis cuadernos Reflexiono Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma oscuro Y le esco Qué tema azucho Qué tema azucho Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma un puro Siempre va a ser igual Ese día no anda igual Que será porque Estuvo fatal Saludos al bloque En esta frase Me atreví a citar Me mola mucho ese cambio Que mete ahí Es un tema Que literalmente No puedo sacaros aquí Reflexión de todo Ni deciros hostia tal No sé qué Esto es inviable Tener en cuenta Que llevamos 3 minutos Quedan 4 minutos y pico Todavía Casi 5 Es un tema Que dura 7 minutos Y medio Es una puta locura Primera reacción Que estoy escuchando Es bomba Hay de cada barra De cada 4x4 Increíble Quiero escucharlo Luego con calma Como hago siempre Con todos los temas De Cannes Y esto lo digo En todas las reacciones Pero me está flipando Me está encantando De razones instrumentales De razones instrumentales Este beef No sé a quién me ha dirigido Pero no me gustaría Que hubiese sido yo La persona A la que se dirigió Ese beef Vaya Pues se los tengo en mente Si digo hola Seguro algún jalabola De algún rapper Que se llame hola Le dirá Que yo cante Cante una rola En contra de su estúpida persona Que por eso ahora Fue que MC Hola Me respondió Tío Esto Si digo hola Seguro que algún jalabola De algún rapper Que se llame hola Le dirá Que yo cante una rola En contra de su estúpida persona Y que por eso ahora Fue MC Hola Me respondió Wow Pero Que por eso es que hay tantos puros Que no ven al rap Como una música real Que dure Te despierten Conocerán más Que con algo es fuerte El raperito Que al de rap Consciente Me desvió La muerte Dios Es una falta de respeto Para la gente Con dos dedos de frente No admitir Que soy un exponente Tan importante Para el rap Como para el invidente Un perro inteligente O la bendita fe Para un creyente Tengo un aspecto Es un abuso Es un abuso En el beat Chavales Es un abuso En el beat Dios Un perro inteligente O la bendita fe Para un creyente Tengo un aspecto Cílico Una voz disfónica Un talento empírico Y unas ganas De rap insólitas Un cerebro magnífico Y rimas atómicas Para los estúpidos Que vengan a poner La cómica On one stop now Como siempre digo Abre Los ojos haters De planeta No eres el hombigo Mi amigo Capu Y yo Son como el del 23 Con Pipe Ni podría enseñarles Cómo componer Si me permiten Dios Es un abuso Chicos Reitero Esto es un abuso Que flipas Reitero Esto es un abuso Que flipas Es un abuso Que flipas Chavales Es Te explican cualquier Mierda Desde lo que hace Mi gente Disfrazados de manzana Pero por dentro Son serpientes Tu crees que soy bobo Pero soy tres creños De nuevo Quítense la máscara Por mi me pueden lanzar Todos Respeto esa actitud Mucho más Que la hipocresía De los amigotes Tipo Iscariote Con el mesía A mi no me vengan Con cuentos chinos Con paquetes chilenos Ni ciegan los huecos Conmigo Porque se como Se bate el jobre Ya que crecí En un barrio pobre Donde hasta las niñas Tienen que ser hombres Niña dame Que ser hombres Ya better run song Guess who is in the song Con severo con K.P.U You can't even try with us Really the boss But I'm just Atro Warrior Nacido pa ser un mal nacido En el escenario Mi música es para urbanización Y barrios Para educar Y hablar De arrastrar adversarios Así que ya soné la luna Una buena canción alguna Culla idea No venga Del subterráneo Y estoy claro Que así como gano hermanos Me gano gusanos Que me odian Pa parecer malos Que me lanzan A ver si les regalo Una respuesta Que los dé a conocer Y debajo sacarlos Que barbaridad Que locura de tema Chavales Que auténtica locura De tema De verdad Que barbaridad La respuesta Que los dé a conocer Y de abajo sacarlos Que columpiarse De mi palo Porque para hablar claro Nunca haré otra cosa Que ignorarlo Mi gente sabe lo que hago Y los que sean serios Nunca van a dejar De alzame la mano Porque soy la peste La voz del rap Inteligente Y en pocas palabras Un maldito mensaje viviente Toleraré a quien sea Menos al intolerante soy Cáncer AKJ La vida y la muerte Cáncer AKJ La vida y la muerte Acaba aquí No, no Queda un minuto todavía O se lo ponen beat Que esto pasa a veces Es una falta Ah, vale, vale O sea, gente Que no te doy de frente Es una barbaridad Chavales, el tema este Es una locura Es una puta locura O sea, literal Huelo los dientes Huyo que te coge la muerte A mi me cedo mierda la cultura Yo agorra pa' tu a mi gente Huyo que te coge la muerte Hay muchos que hablaron de mi Y ahora me jalan las bolas de frente Huyo que te coge la muerte Soy eterno corazón de invierno Contra aquellos que me envidian siempre Huyo que te coge la muerte Cuando tu vas yo vengo Presume de todo lo que eres carente Huyo que te coge la muerte No se olvide el soy muerte No estoy aquí por accidente Huyo que te coge la muerte Quiero bastante ron El día de mi velatoria Y que repitan fuerte Huyo que te coge Qué locura de tema, tío Quiero bastante ron El día de mi velatoria Y que repitan fuerte Huyo que te coge la muerte No quiero que suban las manos Lo que de verdad hip hop no siente Huyo que te coge la muerte Qué temazo, tíos Huyo que te coge la muerte Nada, una barbaridad el tema, tíos Una auténtica barbaridad Sí, señores Qué locura Hasta aquí la reacción Si te ha gustado déjate tremendo like Y suscríbete Sobre todo suscríbete Para apoyar al canal Yo soy Lavadón, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que veáis la vida Como un siglo más bonito que tenemos Les quiero, cuídense Sean buenos Chao